Presidenta, Dina, Dina Baluarte, Dina. Nadie se quiere, Nadie se engañó, Ademba, rollingan pan, riparlo. Dina Baluarte, vieja chapa, uma, Gente ha dicho que eres presidenta Nadie se quiere, Nadie se elegido, Disturbador ata, riparlo. Y en tercer lugar voy a presentar Bueno, estos últimos años hemos estado viviendo momentos difíciles Momentos que bastantes aquí en Huaricolca como también a nivel mundial hemos perdido a nuestros seres queridos y con esto quiero rendir un homenaje para aquellos todos, nuestros seres queridos y siempre llegando a nuestros seres queridos que le damos muchas bendiciones para cada uno de nosotros Ay, 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 es triste los momentos que hemos subido, no solo con las pandemias, también con lo que fue el asentamiento, pero hay que saberlo, salir adelante y siempre pidiendo que derrame muchas bendiciones para cada uno de nosotros Y con esto también quiero hacer un minuto de silencio para todos nosotros y para todos nuestros seres queridos que nos dejaron ¡Gracias! 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 Esta mañana Super compadre, se venía Super compadre, se venía Super compadre Super compadre, se venía Super compadre, se venía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!